Desde varios sectores de Girón reportan malestar por la presencia de zancudos. Hace tres semanas, un morador de Churingualo, cercano a las lagunas de oxigenación al sur de Girón, alertó que esta plaga estaba nuevamente causando molestias en la zona. No es la primera vez que este problema se presenta en la ciudad, y ha ocurrido años atrás con mayor énfasis en el 2020 y 2021. Las autoridades municipales en su momento manifestaron las posibles causas. El cambio climático es una realidad, y eso nosotros lo hemos investigado. Puede ser uno de los centros que pueda producir las lagunas. Por eso mismo estas lagunas ya se van a cerrar la próxima obra que vamos a hacer. La aspiración es hacer los estudios de la parte de abajo. Se han hecho los mantenimientos que hemos podido dentro de esas lagunas. No ahora, todo un siempre. Que el cambio climático sea la razón no convenció a la ciudadanía, que en cambio piensa que, por falta de mantenimiento en las lagunas de oxigenación, se forman criaderos de insectos y mosquitos. Sáquense esa idea de que el cambio climático... El cambio climático está en todo el mundo y los zancudos no están en todo el mundo. Porque el cambio climático es solo en Girón. Por ese motivo hacemos noticia aquí. Pero el alcalde sí se puede. No se ha hecho ninguna limpieza, más que los dos o tres ciudadanos que van con un ganchito a jalar los montes. El molestoso sonido que emiten los zancudos en las noches hace que muchas personas no puedan conciliar el sueño, mientras que las picaduras y erupciones de la piel irritan a otros. Y el sector productivo también se queja y pide soluciones. Cleber Lalvay en su cuenta manifestó, Para las personas que tenemos un emprendimiento en el área de turismo, restaurante, hospedaje, se nos hace incómodo explicar a nuestros usuarios el por qué en un pueblo de la sierra existe tanto zancudo. Pido de manera acometida al municipio de Girón se hagan las fumigaciones pertinentes, en el área urbana y lagunas de oxigenación principalmente. Esto es nuevamente un problema que afecta no solo a nuestro diario vivir, sino también a nuestros negocios, manifestó. ¡Gracias!